Para que vean cómo están las ferias de Matoslán, si están abiertas, por si tienen planeado venir en estos días, solo cerraron unas porque había mucha basura y estaban cuidando esos detalles. ¿Qué pasa? ¡Arriba Torreón! ¡Vamos a Palazzo! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Montimedios! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Zuna y el día de hoy estoy aquí en las playas porque estaban diciendo que estaban cerradas, pero quiero mostrarles que sí hay personas acá disfrutando. Estoy aquí pasando enfrente del de Inas Mazatlán que está cerrado, pero quiero llegar hasta el Cid para que vean cómo están las cosas por acá en la zona dorada. Y no me están apareciendo los comentarios, ya es la segunda vez, tercera vez que me pasa. Lo que quiero saber es si hay bandas en vivo porque tenían esa duda de que si estaban dejando tocar a las bandas aquí en la playa. Y ayer me di la vuelta por acá porque por acá está mi oficina y no había bandas, pero ahorita nos vamos a asomar acá. Lo que sí hay son vendedores y mucha gente acá en el Cid. Aquí estamos pasando enfrente del Prima en zona dorada. Para los que no ubican, ahorita estoy justo en la playa Camarón, que es la que va desde el Hotel Las Flores y llega casi hasta donde está el océano Palas. Esta es la playa Camarón. Oigan, sí, me tuve que quitar el cubrebocas, está haciendo mucho calor. ¡Ay! Y casi paso enfrente de un letrerito. Pero bueno, sí están abiertas las playas. Acá hay muchísimas personas disfrutando. De este clima tan caluroso. Hoy sí está haciendo calor, eh. Y lo que no he visto es si están las personas de los deportes acuáticos. Porque solamente en esta altura están las personas de aquasports. Que son los que te rentan el parachute. Te rentan la moto acuática. No sé si ya se cambiaron o todavía no regresan hasta acá. Oigan, y saludos a todos. No me están saliendo los comentarios. Perdón, ya van varias veces que me pasa. A veces con la aplicación de Facebook y a veces con la aplicación de páginas. Pero todavía no sé en cuál sí funciona. Acá estamos en el sitio, en el sitio. Y usualmente hay como una cuerdita. Que ahorita ya no está puesta. Toda la marea sí está alta. No estoy demasiado despido. que va a llegar una ola y me va a mojar y no traigo ropa de playa para variar se jaló oigan y si hay personas disfrutando aquí en Mazatlán déjenlo en los comentarios que qué es lo que están haciendo qué piensan hacer en estos días perdón es que tengo enredado el micrófono y tengo que grabar así y me corto todo el cuerpo o la cabeza o la cara miren aquí hay salvavidas cuidándonos acá están vendiendo las pucheritas están vendiendo los sombreros avisa el personal de él sí todos con cubrebocas y acá hay más personas disfrutando de las playas en este primer fin de semana de reapertura en Mazatlán pues ya escuché una banda entonces es lo que quería averiguar si se estaban poniendo las bandas o no y creo que está chueca mi toma así que saludos a Magui que siempre me dice que está bien chueca mi toma estaba viendo que los platillos los traen con plástico con film como que salen las sillas de la cocina para cuidarlos y vean si hay una banda acá hay una banda ¡Gracias! 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 Por fin nos enteramos de todo, de todo lo que pasa es que, toma sus panas. Muchas gracias. Ahora le damos la carta a todos los niños. Sí, es que ellos les dicen de todo y nos informan en cómo se nos está y así, ¿verdad? Ya te conocimos. Espera, deja que termino este. Oigan, no sé si sepan ustedes, pero estamos aquí en la tienda de ropa y hay cosas curadas que nos pasan como esta que me pasó el día de ayer. Saludos. Saludos a Ángel Salazar. Oigan, saludos a Ángel Salazar. Perdón por tener letra de niño chiquito. Pero ahí va tu playera de arre y esta va por cortesía de la casa. Gracias por ver todos los videos. Oigan, muchísimas gracias a todos porque sé que muchas personas también ven los videos. Gracias por el apoyo, gracias por venir a comprar unas playeras y gracias por mandar saludos hasta con los hijos. Y pues si quieren venir aquí a la tienda, aquí estamos. No a todos les puedo regalar gorras, pero sí les puedo regalar una galcabonía. Así que aquí los esperamos. Veamos. Veamos. Gracias por ver el video